Música Bueno, más que todo, ante todo agradecerles y mandar el cordial saludo de parte de todos los miembros que elaboramos en la Comisaría de Paramonga y ante todo decirles que se continúen con las labores de limpieza para enfrentar frente a este coronavirus que viene dando mucho que hablar de todo el mundo Música Gracias por todo Gracias a la empresa, al señor ingeniero, que nos están donando alcohol para el personal por el COVID-19 y gracias a Dios todo, y bueno, es un agradecimiento al señor ingeniero y a la empresa, todo va a ser llegar por el mayor, que no puede estar presente porque se encuentra en Lima fue una reunión de comando y por eso nos he hecho dando recorrer y gracias a ustedes y gracias a la empresa Música Sí, para nosotros es muy grato poder apoyar a la Policía Nacional del Perú, que viene realizando una extraordinaria labor en apoyo de toda la comunidad y reiterar nuestro compromiso de continuar apoyando a todos los pobladores de Paramonga, Pativilca y Anexos Música 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 Música